En el Estadio Comunal de Andacoyo se están realizando los entrenamientos de la selección senior 45 años y más de cara a la clasificatoria regional que se va a estar disputando a partir del mes de agosto. En ese contexto tuvo palabras para referirse a este proceso de selección el director técnico Eduardo Muñoz Cortés. Buenas tardes, desde la última semana de febrero empezamos a trabajar en días martes y días jueves, principalmente en el estadio de acá de Andacoyo y posteriormente hicimos un arreglo y estamos el día martes acá en el estadio y el día jueves en el Parque Oasis. Profesor, ¿en qué han consistido los entrenamientos? Bueno, primero, de acuerdo a la edad que tienen los jugadores de 45 años para arriba, acondicionamiento físico suave para ir un poco las bisagras de los jugadores preparándola para lo que viene y creo que está bien planificado el trabajo de acuerdo a la fecha que empiezan las eliminatorias, que es en el mes de agosto que tengo conocimiento y creo que a esa fecha vamos a llegar en muy buenas condiciones físicas. Profesor, ¿en este trabajo previo han realizado partidos de carácter amistoso? Sí, sí, hemos tenido ya, bueno, a nivel local hemos tenido varios encuentros, pero también a nivel ya, digamos, provincial porque hemos ido a Coquimbo a jugar con algunos clubes, el Unión Cervantes de Coquimbo que tiene también en sus filas cuando nos enfrentamos, dos jugadores que militaron en el fútbol profesional y recientemente, el sábado pasado, fuimos también ahí a Coquimbo a enfrentarnos con el Deportivo Las Encinas, que también tenían garantía en cuanto a toque y que es lo que nosotros queríamos, un equipo que nos moviera realmente, que tuviera la pelota y que también nosotros supiéramos hacer un poco de presión y lograr tenerla nosotros y que fue el objetivo final que al final, después de los 25 minutos, ya fue más la pelota de Andacoya. En relación a la convocatoria, profesor, ¿usted todavía puede llamar a personas que a lo mejor todavía no son parte del proceso? Bueno, yo partí muy entusiasmado, tenía un listado de 40 jugadores, pero lamentablemente por diversos motivos, algunos los conozco, otros no, no llegaron, por lo tanto fui haciendo eliminación y ahora pasé una lista con Guile, con Guile, Wilfredo González, que es importante mencionarlo porque hacemos una dupla donde los dos tenemos, digamos, el mismo carácter en cuanto a tomar decisiones, y hacemos una muy buena dupla, lo considero yo, y pasamos una lista, como decía recientemente, de 26 jugadores dejando cuatro cupos para aquellos que a lo mejor no he visto o no hemos visto y que tengan interés en integrar la selección, están las puertas abiertas, en ningún momento se han cerrado y siempre hemos dado las posibilidades de que vengan algunos a entrenar y sin compromiso como lo hemos hecho con dos jugadores y han estado y han seguido y han sido un gran aporte hasta el momento. ¿La proyección en el corto plazo seguir, digamos, con los entrenamientos y también concertar partidos amistosos? Claro, pero en concertar partidos amistosos lo estamos pensando muy bien, en honor a la verdad, no siento, voy a hablar por mí, no siento el respaldo de los dirigentes de la Asociación de Fútbol Local, en el sentido que cuando jugamos nosotros en la selección ellos también programan a sus clubes, y yo entiendo el sentimiento que tienen los jugadores por sus clubes, pero también yo quiero mucho a Andacoyo y pienso que como comuna ser seleccionado es un privilegio. Por lo tanto, se pone el jugador entre la espada y la pared, dejar de jugar por el club de sus amores, pero también la selección es un amor para cada jugador y no cualquiera llega a una selección. Por lo tanto, pienso que hay un error de parte de los dirigentes de la Asociación de Fútbol de programar cuando juega también la selección. Yo creo que no le va a hacer daño dejar de programar a la selección, a los jugadores senior, y programarnos a nosotros o darnos las garantías, las ventajas, porque ir con 11, 12 jugadores y no tener 18, 20 como sería el ideal, y verlos a todos en otro nivel, no en partidos que son acá o que son del campeonato, sin desmerecer el campeonato, pero cuando uno sale de la comuna, se encuentra con grupos que realmente están bien compactos, jugadores de buen nivel, y ahí realmente uno ve el nivel que está nuestro jugador a nivel, digamos, ya regional. Entonces yo quisiera un apoyo más de los dirigentes de la Asociación de Fútbol, en que realmente piense que esta selección senior es tan importante como la otra adulta, o tan importante como la selección infantil, que para mí son demasiado importantes las infantiles, pero como estoy tocando este tema a nivel senior, quisiera que realmente ellos nos dijeran si vamos a contar con el respaldo, si vale la pena seguir trabajando martes y jueves y seguir haciendo partidos amistosos, porque si no, estaríamos diciendo que los jugadores lleguen en agosto y enfrentemos los partidos sin entrenar, cosa que a mí no me gusta, por el bien de los jugadores, en la parte física, y también por el bien de Andacoyo, del prestigio que ha tenido ganado a nivel regional y a nivel nacional. No en vano, no cualquiera va a cinco nacionales, llamemos tres adultos, un sub-25 y un sub-15. Eran las expresiones de Eduardo Muñoz Cortés en su calidad de director técnico, quien tuvo palabras también para referirse a este proceso de selección, fue uno de los integrantes del plantel, Florencio Juárez. Sí, buenas, bien, estamos comprometidos para sacar, queremos ganar este campeonato, estamos con la ambición y lo estamos preparando con mucha ansia. Falta que algunos compañeros que no vienen, se comprometen, pero se quedan jugando acá por los clubes y parece que no hay mucho compromiso con ellos. Estamos hablando de jugadores de 45 años y más. ¿Cómo lo compara usted con el tiempo cuando fueron seleccionadas adultos con este proceso? Bueno, esa era comprometida porque ensinábamos en la noche, después no había un campo deportivo adecuado, ahora no, ahora estamos con la ambición y todos los compañeros igual, así que ahí vamos a tirar para arriba y hemos tenido dos compromisos amistosos, que lo hemos sacado adelante y hemos ganado. Y esta semana tenemos una revancha con un equipo de viejo acá. ¿Quiere decir que los partidos los han jugado en calidad de visita? Sí, de visita, así que lo habido bien. ¿En Coquimbo? En Coquimbo, exactamente. ¿Y ahora correspondería a la revancha? Corresponde a la revancha acá en Andacoyo, que es este sábado, que es 7. Y junto a Florencio Juárez, también tuvo impresiones Adán Rojas, otro de los componentes del equipo Andacoyino Senior. Claro, por el tema de la edad que ya uno ya tiene, hay que ir con tiempo, me estoy motivado con el proyecto de Eduardo porque hace recordar años famosos que tuvo Andacoyo, donde tuve la oportunidad también de estar y ahora después de medio siglo y volver, porque me he dedicado más a formar niñas y niños chicos, pero que me den la oportunidad de representar a mi comuna es bien motivado, estamos súper motivados y como dijiste anteriormente, empezamos con tiempo, por un tema de los trabajos de algunos compañeros, pero motivados y esperar a ganarse una camiseta, que yo creo que todos mis compañeros estamos por lo mismo. ¿Cómo compara proceso actual con el que tú en algún momento defendiendo Andacoyo? ¿Cuál es la realidad ahora? En lo netamente deportivo o de implementación o llámese cancha, por eso estoy motivado porque nunca tuvimos la oportunidad de entrenar en esta superficie o jugar en este tipo de superficie, siempre fue tierra, y donde se consiguieron logros importantes para la comuna, así que ahora con esta nueva realidad, que trato de inculcarle a los más chicos de la comuna, me siento un niño chico, como se dice vulgarmente, pero motivado con el claro por un tema, un proceso distinto, con mentes distintas, porque ya hemos pasado bastante tiempo en esto en el fútbol, pero volver a una selección y representar a tu comuna, y en este tipo de superficie yo, como te digo, motivado y esperanzado de seguir entrenando para tener una oportunidad, porque aquí todos nos estamos jugando un puesto, y eso también es cuando tú te juegas algo importante por tu comuna, y más encima tienes que disputar el puesto con otros compañeros, ese es motivante. Y con todo lo que significa una alta expectativa de conseguir el objetivo principal, que es representar a la región de Coquimbo en el nacional que se va a efectuar el próximo año, dejamos hasta acá el trabajo en terreno, desde el Estadio Comunal de Andacoyo para la Televisión Comunal, con Flavio Cortés Castillo y Mario González Farías. Gracias por ver el video.